Música Elegí Promédico porque fue la única entidad que me dio la oportunidad de adquirir vida financiera luego de haber estado muchos años fuera. A Promédicos le doy gracias por ayudarme a tener lo que me faltaba. Pude adquirir equipos médicos en los cuales utilizo en mi ámbito laboral. Pude adquirir la vivienda familiar donde actualmente residimos por habernos dado el tiempo de gracia, ese alivio financiero durante el inicio de la pandemia que pues marcó bastante la diferencia.